Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido un día más al canal, espero que estéis muy bien. ¿Qué tal familia? Bueno, pues nada, hoy estoy por aquí, comprita, comprita de Mercadona, ya hace mucho tiempo que no grabo una comprita así sola. Las últimas veces lo he estado metiendo en el blog, así que nada, os enseño las cositas que he comprado hoy. Hoy, mirad, he comprado batidos, batidos en fresa, para los niños, ya sabéis, así que dos tanditas, me he traído batidos, he comprado también, que se me antojó los donuts de chocolate, que hace un montón de tiempo que no compramos nada de estas cosas, de dulces, y los he visto allí y digo, me los voy a llevar, aunque yo no los pruebe, pero bueno, por lo menos ellos que los coman, ¿vale? Bueno, pues dos paquetitos de donuts, también me he traído un zumito de estos de piña, de piña y uva. Ahí va. He cogido también unos yogures de estos de fresas y lactosas, he traído cuatro tandas, la compra y la hice esta mañana, tengo las otras dos en la nevera, pero para no sacar tantos yogures, he cogido las dos tanditas estas, de fresas, ¿qué más he traído? Los glaceos prácticamente son los mismos que de siempre, porque otra cosa más o menos aquí no les gustan, los yogumis, yogumis de estos que son yogures blancos azucarados con las bolitas estas de cereales. Bueno, también los hay de otras maneras, los hay también con la casito y los hay también con cereales, cereales, ¿vale? Ahí va. De esto también. Y mousse, también he traído unos mousse, también que aquí también les gustan a ellos, así que he traído a mí dos tanditas. Me voy a pasar a los congelados en un momento para guardarlos, ¿vale? He cogido, estos sí que se me han antojado a mí y yo sé que no debería de comerlos, pero un caprichito. Chicas, ya está aquí lo que es el fin de semana y a mí se me han antojado unos churritos. De estos así, digo, me voy a llevar un paquete. Ahí va. He cogido churritos, he cogido un paquetito de estos desnague de pollo. Esto, como yo siempre os digo, las cositas estas de friturilla es para cuando las noches de estas esporádicas, que a lo mejor una ya no te va a ganar de estar metida en la cocina, sobre todo cuando ya son los fines de semana que está una un poco más cansada. Y a lo mejor un tiro de estas cosas. No siempre, ¿eh? No siempre. Mirad, he traído San Jacobo esto. Y lo compré hace tiempo y les gustaron, ¿vale? Así que lo he traído. He traído dos paquetitos. También para tener ahí. Digo, bueno. Otra cosita también que he traído. Palitos de estos de pescado. Estos pelitos también están muy buenos. He cogido un paquetito. Y otra cosita que he cogido ha sido boloñezas. Boloñezas de estas. De lasañas, ¿vale? Ahí va. También he cogido una pizza de esta de barbacoa. Y he cogido otra de jamón y queso. Esta cosita, hoy es viernes, no sé cuándo veréis esta compra, no sé si la veréis mañana. O subiré antes el blog que tengo, no sé. Ya veréis cómo lo hago, ¿vale? Pero hoy es viernes. Me quiero decir que hoy es viernes y hoy va a caer esta. No se van a caer las pizzas. Y va a caer también lo que es la lasaña. Así que... Hoy viene. Así que nada. Esta cosita va a caer. Lo voy a guardar un segundito y seguimos. Otra cosita que también he traído, que ya no me acordaba. Estos. Son los primeros helados que he comprado ya de... De este año. Ya lo han abierto, como podéis ver. Pero bueno, todavía siguen ahí metidos dentro. Son cucuruchos. Estos cucuruchos están, la verdad, que están bastante buenos. Estos así. Son de vainilla. La parte de arriba es de chocolate con almendritas. Tiene vainilla y tiene dos tipos de chocolates por dentro, ¿vale? Uno así... Como estos que se derriten, como los... Ay, no me acuerdo cómo se le dice a eso. Como los siropes, ¿vale? Los siropes y el de abajo es chocolate con leche. Está súper rico. Y ya, pues lo han abierto. Esta es otra de las cositas que también hemos traído, ¿vale? Bueno, ahora sí continuamos con la comprita. Mirad, he traído a mí un preparado andaluz. Porque la otra me traje cuatro. Ya solamente me queda uno y no me gusta que me falte. Porque el caldito, la verdad es que el caldito suelo poner todas las semanas. Me da igual que haga calor, pero aquí un caldo se hace. Pechuguita, pechuguita de pollo. Me he traído una bandejita. Ahí va. He cogido también toallitas de estas de... No sé si la veis. Ahí, es que se refleja. De estas cremosas. Que me gustan muchísimo. Me he traído dos paquetes. Otra cosita que he traído son paquetes también de estos de queso sin lactosa. He cogido también otros dos. Rollo de estos gigantes absorbentes. He cogido un paquetito. Que esto... Este, la verdad es que este me gusta mucho. Yo ya lo he dicho... Cada vez que lo compro os lo digo. Pero es que me gusta bastante porque son estos así. Que vienen así con los circulitos. Absorben bastante. Me gusta más que los otros que vienen así con puntitos. La verdad es que me gusta. Otra cosita que he cogido. Que la he abierto esta mañana porque no tenía ni una. Y he cogido dos o tres servilletas. Un paquetito de servilletas. Me he traído también uno. Pañuelitos también. He cogido. Que los pañuelitos tampoco me gustan que me falten. Ahí, ya nada más que estamos con las alergias y eso, liado. No me gusta que... Que me falten. Agua. Botellitas estas de agua. Me he traído también seis. Seis botellitas. Bastoncillos, bastoncillos de los oídos. No sé si hay mucha claridad y lo veis bien, familia. Ahí va. O será yo que es que no veo bien. No lo sé. Fregona. Me he traído una fregona también de esta... De microfibra absorbente. Esta fregona no sé si yo la he llegado a comprar. Por una parte creo que sí. Pero no estoy muy segura. Estas así las he comprado yo en Carrefour. Y la verdad es que me gustan mucho. Aparte que vienen con bastantes ciritas de estas. Sin embargo, hubo una vez en que compré una. Por eso no recuerdo si fueron estas o las llegué a comprar en otro sitio. Que venían muy poca cantidad de pelitos y no me hizo mucha gracia. De estos en Mercadona suele haber paquetes de dos. Pero como no me acordaba yo si había sido ahí donde lo compré, que no me gustó mucho, pues me he traído una solamente. Ya si veo que ahí no fue donde las compré, pues me volveré... Cuando vaya compraré de dos porque a mí fregona es una cosa que no me gusta... Que me falte. Siempre me gusta tener recambios. ¿Qué más he cogido, familia? Los bolitos estos. Panecitos de estos. He traído dos paquetitos. Para los desayunos. ¿Qué más? Y bueno, yo creo que no he traído gran cosa ya. Y ya lo que me falta son estos, los corazoncitos estos que se los he traído para mi perro. Que a esto le encanta. Los corazones estos yo no sé qué es lo que tiene, pero a él le vuelve loco. Porque le gusta. Ahí va. Un paquetillo de estos. Que ya hacía tiempo que no se los compraba. Digo, le voy a llevar también su caprichito, mujer. Bueno, ah no, y otra cosita. Me faltan dos cositas. Deciros que las dos cositas las he usado esta mañana. Ya de todas maneras en el blog. Vais a ver que la estoy abriendo. No pude esperarme a hacer la compra porque me hacía falta para la comida. Tengo aquí los dos paquetes para que lo veáis. Han sido solomillitos de pavo, ¿veis? Pon ahí pavo. Han sido solomillos de pavo que lo he hecho esta mañana con Roquefort. Y el queso Roquefort también lo compré. Os dejaré de todo, os dejaré el precio puesto, ¿vale? El queso no os enseño el paquetito porque lo tiré. Eso no es una cosa que la pueda yo tener aquí porque si no da olor. Porque el queso ya así, más con la calorcito y eso. Daros, así en queso lo tiré. Pero bueno, ya os digo que en el blog sale, ¿vale? Entonces, ya está. Esta es la comprita que he traído esta vez de... Esto ya lo voy a tirar. Ahí va para quitarlo ya también del medio. Esta es la comprita, familia, que he traído esta vez del Mercadona. Espero que os haya gustado y si así ya sabéis, suscribiros al canal, ¿vale? Que es totalmente gratuito. Y a mí, pues me ayudáis un montón. Los likes, súper importante. Los likes, ¿vale? Para que YouTube... Pues... ¿Cómo se dice? Que me ponga más veces por ahí para que me podáis ver. ¿Y qué más? Campanita. Las campanitas, súper importante también. Activarla, ¿vale? Activarla a todas. Para que cada vez que yo suba vídeos, pues seáis los primeros en verlos. ¿Vale? Compartid los vídeos a quien creáis que le pueda interesar o quien pueda gustarle mis vídeos. Y nada, que os dejo ya aquí, familia. Que os dejo porque tengo que seguir grabando el blog que estoy haciendo. Así que nada, que os dejo, familia. Que os quiero un montón y que me despido hasta un próximo vídeo. Adiós.